Buenas tardes compañeras, amigos televidentes. Así es, aquí en la Presidencia de la República se realizó la suscripción de siete contratos petroleros correspondientes a la decimosegunda ronda intracampos del Ecuador. Estos campos están ubicados en la provincia de Sucumbíos y fueron suscritos bajo la modalidad de contratos de participación, lo que quiere decir que las cuatro empresas privadas serán las que corran al 100% los riesgos. Según el Presidente de la República, esto fomentará una reactivación a la producción hidrocarburífera del país y además la generación del pleo, pues el 70% de la mano de obra que se usará será de la localidad. Escuchamos un poco lo que dijo el Presidente de la República y el Ministro de Energía y Recursos no Renovables, Carlos Pérez. En la tarea de gobernar, pocas cosas dan tanta satisfacción como comprobar que se cumplen con precisión los plazos y las metas. Muestra de ello es esta ronda petrolera intracampos, que dejará al país, entiendo yo, por lo menos 1.170 millones de inversión y que generará durante los 24 años de superación muchas, muchas plazas de empleo. Esa es una de nuestras prioridades, ustedes lo saben, porque es uno de los más caros anhelos de nuestros compatriotas, contar con un trabajo estable, con un trabajo digno, que les permita vivir dignamente a ellos y por supuesto también a sus familias. Gracias por confiar en nuestro país. El desarrollo de siete bloques exploratorios que están ubicados en la provincia de Sucumbíos. En el área se encuentra la infraestructura suficiente para que la industria pueda desarrollarse. Los campos son Iguana, Perico, Arasá Este, Espejo, Zaino, Charapa y Chananga. Hemos enfrentado varios retos durante nuestra administración y se han puesto a prueba nuestra capacidad de trabajo y nos han llevado a conocer de cerca las necesidades primordiales del sector hidrocarburífero. Gracias. Al finalizar este evento de suscripción de contratos, el Presidente de la República asistió a una reunión de mesa de coordinación de seguridad ciudadana en la que están presentes el Ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, la Ministra del Interior María Paula Romo y el Secretario Particular de la Presidencia Juan Sebastián Roldán. Aquí se espera, se entable un poco la temática para afrontar la crisis carcelaria en el país. La ampliación de esta información la daremos en nuestra siguiente emisión. Regresamos contigo a Estudios Gisela, que tienes más noticias. Una excelente tarde.